Oh si tiene el penultimo Que tal chicos y chicas, comenzamos un nuevo video de Warframe Hola cabrón Son exactamente las dos y media Viene mi viejo subiendo, me va a retar No salto nada con el sim Oh casi Si llega el techo Jajaja Pesa demasiado El arma que tengo yo ¿Estás grabando así? Si estoy grabando Nunca me lo esperé tío ¿Por qué? Oh el agazo Ya cabrón Ponganle bueno Weon de la nada la haciendo subió Subió Oye que wea de nuevo se bullo el botón secundario del mouse weon El chico aprieto Aprieto para apuntar y se mantiene así la wea Vamos a jugar con el nico todo bugeado weon Que bueno Vuelve a nico bugeado weon Todos los días se bugeaste weon El otro día que no podía apretar la X Oh verdad weon No podía apretar la X weon Estábamos todos para cagar muriendo en el piso Jajaja Y lo peor es que estábamos muriendo todos weon Jajaja Bueno ese video no weon No hubo video Célula De que ya estaba enamorado ¿Sabes que es lo bueno del carrer weon? Que cuando dicen celula ya lo pescaste Jajaja ¿Sabes que es lo bueno de mi weon? Te lleno waco Ooooo Estoy arrumelado hermano Tota no quito nada weon El culeo está cerrado Puta el culeo besado No dejaste que lo viera al otro weon No dejaste que lo viera al otro weon Tara tarara Ahí se van bitches De la wea ya hayan Jajaja Míralo como corre Mira como tiene que caminar el pobo de diablo Pobre diablo Pobre diablo Nooo Casi Una gente vio igual Weon Me hubiera caido el mapa hubiera sido horrible eso weon Tranquilo reapareci Pero igual lo hubiera sido horrible Tiempo perdido Pues siempre perdí el tiempo nico No cambiaría mucho No se puede cantarse por los copyrights Si No se puede cantar por los copyrights Si no se puede cantar al menos que el tema sea tuyo No No El mío se te muevo Oye, Robert, si haces cover y lo subí a Youtube Los covers no cuentan No, no cuentan Si ponís cover Entre paréntesis y ponís de quién es el tema En la descripción, no te molestan Mmm, no vale Mmm, Robert está haciendo cover Uhhh, hermano, casi me muero Si me reviden mejor No Van a matar a mí, hijo imbécil Hermano, no te van a matar, estoy yo acá Yo te cubro la espalda Ya tarde, Nico, weón ¿Por qué siempre es tan tarde, Nico? Ya lo revives, Nico, weón Nico, culiao, estáis como con 10 segundos de lag Menta el conchito Chupalo, culiao Estás muy apañado, weón Oye, Nico, ¿tú sabes por qué estamos haciendo misión en Ceres? ¿Por plata? Si, por plata Todo una divina, Nico No, Nico, estábamos haciendo la misión por circuito Nada más que por circuito No me quedaban Esa es la verdad ¿Sabes qué es lo bueno de este weón? Weón al hijo de perra, weón Que pone miles de weón Tranquilo, no he tomado ninguno Estoy tratando, tome uno Weón a subir la nueva 22, weón Ya La weón a subir En vuelo a ir En vuelo a ir Ya la terminó de subir Podemos salir a la mierda Ya estoy enamorado De... Cover En placer Mira, no... No voy a cantar bien esta canción Paque... Paque no tienen súper ritmo Yo no voy a cantar por que yo no canto bien Ehhh. Sí, lo поo voy a cantar Jajajaja La weón a pensar Digo, culiao, su culpa es tuyo De que el web se defraudará del membro 2 un poco con el termo de la zona la mano se volvió a la ñabra y no no de los paul con esa huella que es tiene que verlo en el tren muy depues a los dos un buen deseo por favor rango 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 no hay nada el estado cuando yo y si se llama para el deporte de los altos mamá desde que no te maten es decir ¿Por qué me van a matar a mi? Yo estoy con imbé No saben que soy Sonar No puedo No puedo Es la manía culiao Peor si es de locas de corrosivo Que llega de radiación Nico no te crucis Es increíble Me lloré Nada wea Batalla Hola Roberto Ahora a los 3 segundos El culiao se desconecta Que weina Hola wea Ahora cuando nos cagamos A los otros weas fue hermoso Si we Puta me caí Que ese ruido Es del Roberto La final La final La final La final Esta bien Y quien me dice que no? Yo No tiene copia la wea Si pero es que igual Fea la wea Ya Si al final del video Culiao es mio wea Ah ya se la wea que querais Pero editala despues Ya ya Yo la edito Igual tenis que editar ahora wea Igual tenis que editar ahora wea Hermano yo me voy a morir también Va a poder morir wea Va a poder morir wea Tal vez que si wea Metieron la glaive y era No wea Suicida No 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 Pero si el Roberto se encarga esa wea Wea A él le estoy diciendo Pero Nico termina de matar a la gente Pero si no hay nadie más para acá wea Cómo que no wea No hay culiao corriendo haciendo 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 deporte Hermano si me reviven al tiro estoy 90 vida Estoy cagado Ya déjate matar Vale Cachito ma Que me toco con puro gele Oh Cachito madre Tería de tenerlo Que me voy a caer acá nomás Por que ese autobus Por que no me atendrían en Venezuela Con la bonita Aquí la bandida con la peterita No esperes Dela wea Dela wea No esperes No esperes 2.B Wait white white es que en realidad yo le dije a un loco para encima de hablar español yo le dije espera y le escribió white asi ay culiao no voy a parar de reirme yo bueno en un momento paré porque si no no voy a respirar yo me abogo yo voy a darle la guatita eh no me abogo no se crucen este de aquí voy a subir voy a subir dios se lo tiré en la cara la wea que cuanta la wea la wea la wea la wea la wea Oh chuch Puta el nico man Siempre hace la misma Se pone a descansar en el piso Pero es que me canso Tengo una bolita para despejar pero no sirvió mucho La que le culia me mató Voy a morir weón Ríe el resto Ya murió el resto weón Tiene esa wea que se estaban atacando entre ellos no No se llovía como revivía ya todo mientras te disparaban No esperenme buena No esperenme buena No se llovía como revivía ya todo mientras te disparaban No se llovía como revivía No se llovía como revivía Casi que me pasó ahí pegando weón Me caeré weón Sie je jere Se比en adecuado Se va muy bonito ¿Dónde está ahí? Hay un bombardero Ya no, ya Porque ya no tiene arma Estoy de arriba Ya es un simple weón normal Yo voy, yo voy ¿La weón? La weón de la weón Corre Nico, corre Una weón de la weón ahhh esta huea de puta esta aqui entre medio si alguien tirara a ulti ahi esta ahi esta ahi esta una pelota la pelota la pelota alguien tirara a ulti bueno eso ha sido todo chicos y chicas fue el video mas corto que hemos hecho y gracias